Y los historiadores se llamarán Los amigos Besties Rumix Colleagues Y a mí sí, los lovers Historiades, lovers Dios santo, lo que hace uno por correrle al copyright Hola, bola de mugrosos Hoy vamos a hacer algo un poco... Particular Vamos a rankear capítulos de La Rosa de Guadalupe de mejor a peor Porque aprovecharse de grupos minoritarios para hacer dinero y vistas está de moda Ay, porque es un tal mes del orgullo Según el primo de un amigo Miren, antes de que se ofendan Si Doritos pudo hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Qué me detiene a mí de ser mente de tiburón? Mente de tiburón Les juro que lo que salga de aquí será mucho más honesto que lo que sea que hagan la mayoría de marcas Valórenlo Y aprovecho para recordarles que ni La Rosa de Guadalupe ni Televisa me promocionan De hecho, tengo algo de miedo de que me reclamen de nuevo por derechos de autor Tengo uno que otro reclamo por ahí Uno, dos Heartstopper hizo un gran trabajo con la representación LGBT joven Es decir, miren a estos chicos Son jóvenes y gays Y actúan como si fueran jóvenes y gays Es alguien a quien me podría topar en mi escuela A quien engaño en mi escuela, no En un intercambio tal vez Pero el caso es que podrían existir, los veo ahí respirando, gastando oxígeno, existiendo No como otras series Y bueno, si Inglaterra está haciendo estas joyitas de orgullo, ¿qué estará haciendo México? Él es Julio, quien se le acaba de declarar a esta rubia llamada Jazmín Y es mejor amigo de Diego Ella los encuentra besándose y chantajea a Julio para que le compre cosas y haga favores en cambio de no revelar en secreto Cuando se harta, Jazmín le cuenta a todos La madre de Julio lo acepta, pero su padre se vuelve loco Y por si fuera poco, los madran en la escuela Luego en el colegio militar Y termina en el hospital Apenas así su padre lo acepta y tenemos un final feliz Este episodio me gustó Sí, hay algunos estereotipos, pero nada grave, nada grave Siento que no deja de ser realista Y yo sé que no fue a propósito, pero este capítulo me dio mucha risa Lo llevan a un prostíbulo para que le quiten lo gay Y se hace amiga de la trabajadora Díganme que ese no es un plot de comedia Peor tantito Luego la trabajadora va y enfrenta al papá También que se lo madrearan dos veces seguidita así Sí me dio risa Perdón, güey, perdón Les juro que no soy una persona violenta Querer quitarle lo gay a tu hijo para que no se lo madreen en la escuela Y que se lo madreen en el ejército 10 de 10 Este capítulo es toda la representación que buscábamos ¿Quieres pelea? Solo tengo que decir que eso escaló muy rápido Armando es el estereotipo de gay Es bueno dibujando No le agrada el fútbol Nunca le ha interesado ninguna chica Y es un hermano mayor Excepcional Su padre lo encuentra besándose con Joaquín Se lo toma mal Y decide mandarlo a un centro de conversión Donde lo maltratan hasta por dibujar arcoíris De ahí el nombre del capítulo Así que hice huevos Y nomás así se va Así de fácil Los padres de Armando se arrepienten al ver que está desaparecido Pero no se preocupen Me encuentran sobreviviendo en una bodega A base de las obras que le trae su hermana Todos van a una especie de terapia y por fin lo aceptan Este sí es más cliché que la anterior La hermanita chiquita Esa escuincla del demonio Como que la quisieron poner tan en onda con la chaviza Que le salió mal Siempre nos mandamos memes bien chistazos Bueno Ella mandando memes La neta me dio mucho cringe Las actuaciones no fueron tan buenas También siento que quisieron hacer obvio que Armando era gay Y tampoco le salió bien El dicho lo hubiera hecho mejor Nada Solo homofobia por parte de la familia En especial de su primo Que lo molesta hasta en la escuela Ernesto termina confesándole a su madre que es gay El primo va a molestar a Ernesto y a su novio Jerry Lo que termina en una pelea La madre descubre que el primo es un cretino homofóbico Y el capítulo cierra con Ernesto saliendo del clóset con el resto de su familia De nuevo El dicho lo hubiera hecho mejor Perdón, pero no hay nada más que decir Se sintió como relleno David molesta a Miguelito Porque creen que es gay por enclenque La vida de Miguelito es culera Abusan de él en la universidad En el equipo de fútbol Y hasta en su casa Ah no, no Ya en su casa ya no Sus padres se mueren Lorena va a visitar a Miguelito para consolarlo Quien se vuelve loco de celos Y la secuestra después de ver cómo se besa con David, su novio Finje preocupación visitando a su madre Y logra inculpar a David Como por dos minutos Al final lo descubren gracias a un video donde aparece de fondo David llega a la casa de Miguelito para rescatar a Lorena Sin decirle a la policía Solo Solito Solín Y hay un final feliz Más o menos Eso fue más un capítulo de You Que un capítulo del mes del orgullo Pudo ser una buena historia a largo plazo Pero esta no es una historia a largo plazo Es la rosa Chale Es que ni yo sé qué decir Recuerden niños Si no quieren ser inculpados de un crimen No hagan bullying Apenas tiene que ver con la homosexualidad Pero no sé en dónde más encaja Y sí, sí estoy muy confundida Trata de un hombre que engaña a su esposa con otro hombre Y ella sospecha pero no lo descubre No 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 voy a resumir esto Tiene todos los clichés Es como si hubieran hecho una lista de clichés ¿Una lista de clichés? Ajá Y hubieran ido marcando uno por uno Los descubren besándose Alguien de la familia no los acepta Y luego tiene que ocurrir un accidente De vida o muerte Para que por fin acepten quienes son Ya se la saben Ya se la saben Es un capítulo genérico Esto es totalmente un estereotipo Tiene más estereotipo que el capítulo En serio Si tienes que pasar por el hospital para que te acepten Mejor que no te acepten Valórate Esteban es gay Tanto él como su familia creen que es una enfermedad Entonces lo llevan a uno de esos centros de conversión A los días se da cuenta de que ser homosexual no es gripe Y se escapa Vuelve a sus prácticas de fútbol Y empieza a salir con uno de sus compañeros Todo pasó muy rápido Tal vez porque es un resumen de capítulos Y está más cortado que Pero estuvo bien Me gusta que en este capítulo Las personas alrededor no cambian De una por completo Y ya lo acepten mágicamente Porque eso no suele pasar Se mantuvieron realistas Me agrada Me agrada Complacida Fue raro Pero que no es raro En La Rosa de Guadalupe Y creo que ya acabamos aquí Fue una experiencia particular Te abre la vista Gracias a Lady Gaga Que esto fue todo Nos vemos a la próxima Recuerden bañarse Be proud Kill homophobia Puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh